Gu Kailai, la mujer del exdirigente chino Bo Xilai, se ha librado de la pena de muerte. Ha sido declarada culpable con la pena capital suspendida por dos años por asesinar a un empresario británico. La sentencia podrá conmutarse por otra de cadena perpetua por buena conducta. La mujer ha aceptado la condena diciendo que el veredicto es justo y que refleja un respeto especial hacia la ley, la realidad y la vida. Su marido también podría declarar por el asesinato, aunque ahora está siendo investigado por corrupción, abuso de poder y otros delitos. En la calle, algunos chinos creen que la sentencia no es suficiente y otros que este asunto está relacionado con las diferencias internas que hay en el Partido Comunista. Hay muchos altos funcionarios corruptos, también sus familias están metidas en esto. Tienen que ser severamente castigados. Creo que esto se trata solo de política, no tiene nada que ver con la gente común. El 18º Congreso del partido se celebrará muy pronto y eso tiene algo que ver. La verdad es que me da igual. Pero según algunos analistas, Wu Kailai podría salir de la cárcel después de tres o cuatro años, como ya ha ocurrido antes con otros altos cargos chinos.